Bueno, tres realidades del boxeo mexicano, Alex Zanabria, Sammy Guti y Giovanni Delgado que van el primero de octubre en Puebla en una función de promociones del pueblo. Alex, vienes de ganar, ¿cómo te sientes para este compromiso en Puebla y con quién vas? Voy con Pedro Navarrete, creo que es una pelea de gran nivel, creo que hay que aprovechar la condición que traemos de la otra pelea, es por eso que decimos agarrar esta pelea rápidamente. Sabemos que quieres disputarle el título a Juan Carlos Delgado, ¿cómo ves esta pelea? Sí, me gustaría mucho una pelea con Juan Carlos Delgado, a ver si me da un chance ese tipo que quería pelear conmigo y saber que me da la oportunidad será una gran pelea y a ver si me da la oportunidad. Sammy, bueno pues el campeonato mundial plata del consejo mundial en tus manos y la posibilidad de ganarlo y ir por el título mundial a otra vuelta, ¿cómo te sientes para pelear ante tu gente? Antes que nada me siento motivado ya que me muestra la oportunidad de disputar el campeonato mundial del CMB, creo yo que me estoy preparando, me estoy preparando fuerte para poder salir con la mano en alto y no queda rival a mi gente que confía en mi granja. ¿Tu rival cómo se llama y cómo lo sientes? Mi rival, bueno la verdad no sé bien de él, sé que es tailandés, es filipino, México contra Filipinas es una pelea de muy buen nivel y aparte siempre hay un piso entre México y Filipinas, creo yo que bueno pues ya le gané a un filipino, voy por la segunda, pero esto va a poder conquistar el campeonato plata. Gracias Sammy, Giovanni Delgado una de las nuevas realidades del boxeo mexicano, campeón del cinturón de oro en peso gallo, un peso gallo que le hará mucho de qué hablar, peleas en Puebla también, ¿ya sabes con quién? Este, no, en la mañana platicé con el promotor y están por decir un rival, pero yo creo me confirmé que va a ser un rival de Puebla, pues aún todavía no sé cuál es el rival. ¿Cómo te sientes con promociones del pueblo? Ahorita, fuera del torneo, es mi primera pelea con ellos, pero me siento tranquilo porque me dieron varias fechas, pero no se pudo pelear ni 3 ni 24 de septiembre por el descanso que me había dado el doctor, pero me estoy preparando bien, me siento bien, me siento bien a hacer la promoción, me siento bien, me siento tranquilo y me siento fuerte. Giovanni, ¿tu carrera será más de noqueador, de ponchador o de peleador técnico de habilidad? Pues yo espero que sea más de noqueador, pero la decisión y los resultados, a veces uno que le ponga todo el corazón también depende del otro, pero yo espero que sea más de noqueador que boxeador. Gracias Giovanni, suerte.